¡No hay negocio en la Residencia! ¡Oye, no lo escucha! ¡La Residencia está en lucha! Nos hemos manifestado en Pamplona para exigir la negociación del primer convenio sectorial de centros de la Tercera Edad de Navarro. ¡No hay negocio en la Residencia! ¡No hay negocio en la Residencia! ¡No hay negocio en la Residencia! Nuestras reivindicaciones son claras. Que se negocien las condiciones laborales dignas en el marco de un convenio colectivo para las más de 4.500 trabajadoras navarras repartidas en más de 70 centros de la comunidad rural. Un convenio que permita desarrollar a las plantillas un trabajo digno y que asegure una calidad del servicio para las personas usuarias de este sector de la Tercera Edad. Un colectivo que requiere una atención y un cuidado especial. ¡No escucha! ¡Estamos en lucha! ¡Menos beneficios! ¡Y más personal! ¡Menos beneficios! ¡Y más personal! Ahora, los cuidados profesionalizados están en manos de empresas de gestión privada que priorizan el beneficio económico sobre el cuidado de las personas. Y es exquisitible darle la vuelta para avanzar hacia un modelo público, gratuito y universal de los cuidados. ¡Menos beneficios! ¡Y más personal! ¡La publicación! ¡Y más personal! ¡Y más personal! ¡Y más personal! En la UGT, LAB y comisiones seguiremos manteniendo reuniones con patronal y gobierno. Pero si no afectan a las propuestas acordadas por la parte sindical, seguiremos con las movilizaciones en octubre. Y no descartamos llevar a cabo jornadas de guerra. ¡Los vemos el mayor! ¡Los vemos el mayor! ¡Los vemos el mayor! ¡Los vemos el mayor! ¡Los vemos el mayor!